Por fin estamos en casa. Qué preciosidad. Está hecho a mano, ¿te gusta? Pues la verdad, a mí me basta con este aire puro. Se me ensanchan los... pulmones. A ver si se te ensancha otra cosa. Pues sí, Roma y Nápoles son unas ciudades preciosas, pero nuestro laguito es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo os comprende, hijos míos? Cada mochuelo en su olivo, en casita es donde mejor se está. Esperemos, mamá. Doña Lucía lo ha puesto todo nuevo. Cortinas, fundas, colchas... ¿Has visto, Valentina? He visto, sí. La colcha es maravillosa. Gracias, mamá. Tengo una suegra fabulosa. ¡Anda! ¡Si es mi madre! Esto fue idea de don Federico. Mire qué bonito marco de plata. Bueno, bueno, ¿dónde están esos palomitos? ¡Ay, un beso al tío! Valentina. Giovannino. ¿Cómo está, doña Tío? Me has dicho, mamá Lucía, que estás pringando como un loco. Tú verás, no soy hombre para estar sentado, pero supongo que tú habrás trabajado más, ¿eh? Cuenta, cuenta, ¿cómo te ha ido? Pues bien. Así es, tío. ¿Cómo así, así? ¿Qué pasa? No sé, os veo un poco fatigadillos, ¿eh? ¡Ah, están desechos, Federico! Arriba, abajo... ¿Me coge la idea? ¡Ah, comprendo! Es eso, ¿eh? Todo el día, arriba, abajo, arriba... Todo está en regla, ¿eh? ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Gracias!